El otro día hablábamos con un gran profesional, un gran fisioterapeuta, de los distintos tratamientos médicos que realiza ese tipo de tratamiento, en concreto de medicina integrativa, que es la fisioterapia. Y quedó uno muy interesante y muy usual, que es ese tratamiento de la fisioterapia en determinados deportes, en concreto en los deportistas. Hoy vamos a hablar con este gran profesional fisioterapeuta, se trata de don Pablo García Martín, es un fisioterapeuta del Hospital Nacional de Parapléjicos y es un experto en medicina deportiva, en concreto, de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy vamos a hablar con él de esos determinados tratamientos que se pueden realizar en el deporte. Como siempre vamos a empezar con estas noticias médicas que creo que son interesantes. Empezamos. La diabetes gestacional podría influir sobre el peso posterior de las hijas. Las hijas de mujeres que contrajeron diabetes durante el embarazo podrían presentar un riesgo más elevado de ser obesas en la niñez. Una investigación incluyó más de 400 niñas a quienes se les dio seguimiento desde el 2005 hasta el 2011 con controles de talla, peso, masa corporal y obesidad abdominal. También se examinaron los expedientes médicos de sus madres. 27 de ellas habían sufrido de diabetes gestacional. De estas, las hijas tenían un 3,5 más de posibilidades de padecer sobrepeso en la niñez que aquellas que no presentaron cuadro de diabetes gestacional. Independientemente, otros factores que también tienen su importancia como es la raza y la etnia. Más pistas para la detección del autismo entre hermanos. El 20% de los hermanos y hermanas también pueden ser diagnosticados hacia los 3 años de edad. Según un estudio realizado en la Universidad de Yale, este estudio incluyó 719 hermanos menores de niños autistas siendo evaluados a los 18 meses y una vez más a los 3 años. El 50% demostraron habilidades limitadas con comunicación no verbal y conducta repetitiva lo que permitía predecir el diagnóstico de los 18 meses a los 3 años de edad. Los corticoides inhalados son útiles para controlar el asma infantil. Se considera que el tratamiento del asma infantil por medio de inhaladores presenta menos efectos adversos que el tratamiento sistémico con corticoides orales. Sin embargo, algunos estudios demuestran que algunos niños que recibieron tratamiento corticoideo en general presentaron una alteración en el crecimiento lineal. Dichas investigaciones, realizadas en periodos de seguimiento de 3 a 6 años, sugieren que la mayor reducción en la velocidad de crecimiento ocurre en los 6 primeros meses del tratamiento. Pasados dos años aproximadamente, la velocidad de crecimiento es similar a la que presentan los niños tratados con placebo, siendo menor las alteraciones del crecimiento con tratamiento con corticoides inhalados que por vía oral. Aunque también existe una relación con la dosis de dichos corticoides. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con un gran conocedor del tratamiento fisioterapico en concreto. Vamos a hablar de la fisioterapia en el deporte. Hoy vamos a hablar con don Pablo García Martín, que es un gran fisioterapeuta del Hospital Nacional de Paraplégicos y de la Clínica Axis de Toledo. Don Pablo, ¿me permite usted que lea tu té? Por favor. Vamos a ver, Pablo. Hay un tema muy interesante. Actualmente a la gente le ha dado por hacer deporte. Lógicamente en el deporte existen, primero, por las características físicas de cada uno, existe una serie de limitaciones. Y otras, pues también la edad y otros factores. Pero todo el mundo está implicado hoy día con aquello de que el deporte es salud y como nadie quiere morirse, lógicamente puede haber algún tipo de complicaciones en este sentido. Por eso he encontrado que era interesante hablar contigo de qué problemas puede haber desde el punto de vista fisioterapéutico en el deporte, cómo se puede hacer la prevención, qué técnicas realizáis en concreto. ¿Cuál es la importancia que tiene realmente la fisioterapia dentro de los deportistas? La fisioterapia abarca absolutamente todo. Yo siempre digo que el deporte es bueno, un deporte moderado siempre es bueno, un deporte de élite en los que los jugadores están, hablo de jugadores, en los que están jugando día tras día y entrenando, al final acabamos machacando articulaciones, músculos, etc. ¿Qué importancia tiene la fisioterapia deportiva dentro del deporte de cada edad? Yo creo que es algo en lo que nos tenemos que fijar mucho, trabajar desde una temprana edad hasta una edad adulta, porque todo el mundo tiene ese derecho lógicamente a hacer deporte, y los fisioterapeutas estamos hoy en día en cualquier sitio. Antiguamente, cuando yo practicaba deporte, no había un fisioterapeuta por equipo como hay ahora, incluso en cadetes, alevines, no había un fisioterapeuta en un pabellón, no había un fisioterapeuta en una piscina, en un gimnasio. Hoy en día vamos abarcando todo eso porque nos estamos dando cuenta que efectivamente el deporte es salud, pero cuando no tengo salud no puedo hacer deporte, con lo cual es el fisioterapeuta el que me va a ayudar a tener todo eso. O sea que realmente, prácticamente es una necesidad al que todo aquel que practique deporte, que tenga una continuidad cuando no, por lo menos en las medidas preventivas y en las limitaciones que puede tener desde tu punto de vista, ¿no Pablo? Yo creo que hoy en día sí, es una necesidad absoluta, igual que una buena zapatilla o que una buena prenda deportiva. Efectivamente. ¿Cuál es la función en concreto del fisioterapeuta en cuanto al deporte? La función del fisioterapeuta es abarcar y tener a ese deportista sano, ¿vale? Es abarcar todo a la sintomatología que nos puede aparecer desde una inflamación, desde una contractura, un desgarro muscular, una rotura de fibras, ahí es donde el fisioterapeuta tiene que actuar. Y tiene que actuar lo antes posible porque esa persona querrá hacer deporte y si encima se dedica a ello y cobra de ello, nos van a apretar muchísimo para cortar ese plazo o ese tratamiento que sea lo más efectivo posible para tener a la persona cuanto antes. Sí, sí. Ahí existen múltiples técnicas desde el punto de vista terapéutico de la fisioterapia en concreto. Bueno, ¿cuáles son las técnicas más frecuentes? ¿Cuáles son las más demandadas dentro de la fisioterapia deportiva? Deportiva. Bueno, pues lo que primero nos vamos a encontrar es la masoterapia, el masaje como tal, un masaje descontracturante. Sobrecarga el esfuerzo, sobrecarga por deporte. Lo primero que nos encontramos, como te comento, es una masoterapia. Después, técnicas de estiramiento, que deportista no estira hoy en día, tanto antes como después del entrenamiento o de la práctica deportiva. La crioterapia. ¿Quién nos ha puesto frío? ¿Me hago un esguince? ¿Me pongo frío? Yo no estoy del todo de acuerdo con eso, pero bueno, la crioterapia también aplicada. Hay una pregunta muy frecuente, hacemos un inciso, ¿frío o calor? Normalmente. No, es que me ha dicho que me ponga frío, pero si el otro día me dijeron que me pusiese calor. Yo siempre digo, frío las primeras 48 horas después de la lesión y calor a partir de esas 48 horas. Lógicamente, estás hablando cuando hay un cuadro agudo, lógicamente, y si hay un hematoma en concreto... Un cuadro agudo inflamatorio. Exactamente, un cuadro de lesión. Yo hablo ya de que hay una lesión, lógicamente el frío es lo correcto. Yo estoy de acuerdo totalmente como traumatólogo, que lo que hay que hacer primero es poner hielo. Pero, lógicamente, luego llegan a la consulta esta gente que les han... De hecho, pues que se ponga hielo, tal, 8 o 10 días con hielo. Claro, lógicamente, 28 o 48 horas, como mucho, hace efecto. Luego ya después, posteriormente, no. Lógicamente. ¿Qué más técnicas son las más? Hemos dicho entonces que el masaje siempre es el... El masaje de estiramiento prácticamente va a ser lo esencial y lo primero que nos vamos a encontrar. El frío, la termoterapia, tanto el frío como el calor. Nos podemos encontrar una fase aguda. En una fase aguda podemos trabajar en piscina. La hidroterapia también muy importante. ¿Por qué? Porque al paciente le vamos a quitar la... Fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, efectivamente. Le ayudamos a la flotabilidad y nos vamos a poder desenvolver mucho mejor y trabajar el equilibrio mucho mejor en esa piscina anteriormente que en una camilla, por ejemplo. Hoy en día se utiliza mucho la punción seca, las agujas. Con agujas podemos trabajar los vendajes, un vendaje funcional de cara a un partido. Sí, de eso te parece que vamos a hablar luego porque son dos técnicas novedosas, relativamente novedosas, que a la gente le gusta, ¿eh? O sea, yo te puedo decir como... Son muy llamativas, ¿verdad? Son llamativas, a la gente le gusta. Sabes que en medicina existe también una cuestión que son los placebos, que son buenos, porque aquella dolencia que ocupa una enfermedad real es tan mala como la que no la ocupa. Totalmente. Porque, fíjate, si puede ser perder la cabeza, malísimo, malísimo. Con lo cual, ¿qué dices? Que igual hay gravedad en un sitio que en otro. En algún deporte o en algún equipo hemos dado algún placebo, que eran cápsulas rellenas de cafeína y el jugador en este caso se venía arriba y decía que ya no le molestaba nada. Él se creía que era una infiltración incluso. Bueno, entonces, ¿qué más técnicas se te ocurre...? Hay muchísimas más técnicas. Hoy en día se está utilizando mucho la INDIVA, que es un aparato también de termoterapia para meter un calor más profundo que el que podemos provocar. La osteopatía se utiliza muchísimo en deporte. Las agujas, como te digo, la electroterapia la estamos utilizando también muchísimo. Sí, hemos hablado antes de comenzar, estamos hablando de una determinada técnica que a mí me parece novedosa, porque es utilizar la actitud antiinflamatoria, pero más en profundidad. ¿En qué consiste esa técnica? Pues hay una técnica ahora muy famosa que se llama EPTE, que es una electrolisis percutánea terapéutica. Yo lo que voy a hacer es introducir una aguja en un punto doloroso del paciente, sobre todo se utiliza en tendinitis, tendinosis, vamos a meter la aguja y a través de esa aguja, mediante un aparato, vamos a meter una corriente galvánica. La corriente galvánica ayuda, son las corrientes que hemos puesto toda la vida para relajar una zona muscular. Esa corriente galvánica lo que va a provocar es que baje la inflamación en esa zona y ayudar a relajar. Sí, realmente se utiliza como antiinflamatorio, porque ese tipo de terapia, las epicondilitis, que yo creo que es una indicación prínceps, por lo que estás diciendo, es una cosa muy superficial, pero lógicamente entrando en profundidad y actuando a nivel de donde está el daño real, como decía, el llanto al lado del difunto, que es donde hay que hacerlo. Lo bueno de esta técnica, aparte de que hemos visto que funciona perfectamente como antiinflamatoria, es que acortamos muchísimo el proceso de rehabilitación, que es lo que más nos están demandando en fisioterapia deportiva. El jugador, el atleta, el deportista, cuanto antes, tenerlo cuanto antes. Aunque sea malo, Pablo. Aunque sea malo, supongo, claro. Lo digo porque todos los deportistas, lógicamente, el que ama el deporte y se implica en el deporte, cree que es el único, efectivamente. Y claro, todos piden las mismas técnicas. Las técnicas están indicadas en determinados padecimientos. ¿Verdad que no se excluye a nadie de una técnica, aunque sea del Barcelona o sea del Betis, o inclusive vamos a poner del Getafe? Debatiremos luego con el café, que yo excluiría más de uno, pero no, no se excluye a nadie. Porque, tanto pacientes del IT como pacientes que vienen a la consulta por alguna dolencia deportiva, me van a demandar exactamente lo mismo y vamos a actuar de la misma manera, lógicamente. ¿Qué tipo de lesiones son las que deben acudir directamente al fisioterapeuta? Yo creo que toda lesión, y en especial una lesión deportiva, por lo que te comento. Esa persona que hace deporte, hace deporte por algo. Hace deporte o bien por salud, hace deporte por hobby, o hace deporte porque se dedica a ello. Al fisioterapeuta, cada uno de los tres debería de acudir a salud, porque si dejo de hacer deporte, mi salud va a empeorar. A nivel, si me dedico a ello, lógicamente, lo tendremos metido en un equipo multidisciplinar, en cualquier equipo, en cualquier agrupación deportiva, va a acudir al fisioterapeuta para acortar y poder funcionar cuanto antes. Acortar el tiempo. Acortar el tiempo de tratamiento, el tiempo de lesión, y poder funcionar cuanto antes. Y si no, una persona que tenga como hobby el deporte, lógicamente, le va a crear un estrés y una ansiedad al no poder realizar su deporte por un determinado tipo de lesión. Para eso nos piden mucho las tiras de colores. Eso te iba a hacer un comentario. Actualmente, vemos a todo el mundo. Además, les gusta enseñarlas. Sí. Porque, en concreto, a la gente le gusta ir con las tiras. Lógicamente, no cualquier padecimiento se puede curar con un asparadrapo, como digo yo. Me interesaría que me explicaras en qué consiste este tratamiento con las distintas tiras y que me dijeras por qué son de distinto color. El color simplemente es marketing. Hay estas tiras o este tipo de vendaje que se llama kinesioterapia, kinesiólogo, ¿vale? Este tipo de vendaje lo inventó un japonés. Ese japonés, lo primero que hizo fue que se viesen muy llamativas. La primera persona, o la primera persona, por lo menos que yo la he visto en España, fue a David Beckham, el jugador del Madrid. Acaba el partido, se quita la camiseta y ve que hay tiras de colores por toda la espalda. Claro, ya llama la atención muchísimo. Todo el mundo preguntando qué eran esas tiras. Y son de Beckham. Y son de Beckham, totalmente. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? El japonés pensó, este japonés pensó que si yo era capaz de adherir algo perfectamente a la piel, que se adhiere perfectamente, de hecho tienen pegamento en una de las caras de la venda, cuando yo muevo ese músculo, cuando muevo esa piel, provoco un espacio debajo justo. Entonces, al provocar ese espacio, una contractura que está sometida a una presión, si yo aumento el espacio, la presión disminuye y ayudo a fluidificar toda esa sangre que me ha creado la contractura. O sea, sería una especie de tratamiento funcional, entiendo. Eso es, sí, es conservador y funcional perfectamente. Hay una vía diferente también, un nociceptivo del dolor, un receptor del dolor, que si yo muevo la piel que está por encima, deja de doler, supuestamente. Yo, a mí me han resultado en equipos, te hablo de equipos, porque me ha resultado que cuanto más movimiento tiene ese paciente, mejor, mucho mejor, porque da un mejor resultado. El color, hablaba de una cromoterapia que también puede influir, que el rojo era fuego, activación, el azul era relajación, yo creo que es puro marketing. Bueno, esa técnica, según estás diciendo, es prácticamente el mismo mecanismo de la punticultura. Cuando se hacen pulsaciones sobre la piel para determinados estímulos, como has dicho muy bien, quitar la apropiación, que no es ni más ni menos que la captación del mecanismo que va a producir ese dolor. Totalmente, estaría basado en eso prácticamente. ¿Qué otras técnicas se te ocurre que pueden tener interés en aconsejar para el deportista? Aparte de ese vendaje, luego tenemos el vendaje funcional de toda la vida, el vendaje que hacemos con esparadrapo. Un vendaje que lo que yo estoy haciendo es limitar esa articulación, articulación, como bien sabes, se lo explicamos la audiencia, está rodeada de ligamentos, de otra serie de cápsulas articulares, y yo lo que estoy haciendo es limitar la funcionalidad en ese movimiento de la articulación. Yo hago un vendaje para que el movimiento que me ha provocado la lesión no se vuelva a repetir. Puedo jugar, puedo andar, puedo correr, pero voy a evitar ese movimiento que es el que a mí me ha provocado la lesión y es donde está el daño provocado. Dentro de los consejos de las contraindicaciones en determinados deportes, de determinadas técnicas, ¿cuál se te ocurre que no se debe de realizar? Yo creo que no hay ninguna técnica que no se deba realizar. Siempre va a haber técnicas que vayan mejor a una persona que a otra. No hay una técnica que sea la panacea, porque si no, no trabajaríamos con el resto de técnicas. Sí tenemos que buscar un poco el tratamiento más adecuado. Las corrientes, por ejemplo, lo que hablábamos de la punción, puede ser más agresiva porque es intrusiva, metemos algo dentro de la piel, entonces en personas de más edad o de avanzada edad tenemos que buscar otro tipo de técnicas que serían más aconsejables, como un estiramiento, una termoterapia, etc. ¿Qué otro consejo, desde tu punto de vista, se te ocurre dar en estos tratamientos, además de, como has dicho muy bien, las limitaciones con respecto a las características personales de cada paciente, que eso es importante, y que él conozca las limitaciones también que tiene para desarrollar su deporte, eso está claro. ¿Cuál es el consejo que darías tú en general a esa persona que necesita de ese determinado tratamiento? Hablábamos en el programa anterior, prevención absoluta, voy a prevenir antes de que pueda aparecer una lesión, con un calzado adecuado, por ejemplo, en un corredor, con un vendaje adecuado, si es una persona que ha sufrido varios esguinces de tobillo, por ejemplo, se me ocurre. Mi consejo, paciencia, si hay una lesión hay que tratar esa lesión, no quiero volver cuanto antes, porque a lo mejor el volver dentro de un mes y el acelerar una recuperación, lo que hago es que al final esa lesión se vaya a tres meses, a seis meses, a un año, como hemos visto. Mucha paciencia, mucha concienciación y mucha prevención a la hora de realizar un deporte, estar con unas características físicas adecuadas. Dentro de los deportes en general, ¿cuál crees de tu punto de vista que es el que precisa de más tratamiento fisioterápico en concreto? Es difícil, es una pregunta difícil. Deportes muy lesivos son todos los que lleven giro, todos los que lleven un pivote, ya sea en el suelo, ya sea encima de unos patines, por ejemplo, todos esos deportes siempre van a ser mucho más lesivos que un deporte que te diría yo como un golf, por ejemplo, que lleva una rotación de espaldas y vamos a sufrir mucho de la zona lumbar si no la protegemos, pero no tiene nada que ver la movilidad con el giro brusco. Fútbol, baloncesto en menor medida, ahora el pádel está provocando muchísima lesión, más de codo incluso que de tobillo o de rodilla, pero nuestro caballo de batalla siempre yo creo que será la rodilla por encima de todo. La rodilla, ¿verdad? Sí. Normalmente la consulta más frecuente de los deportistas, lógicamente, la más frecuente es el esguince. Yo que los veo, de primera instancia el esguince de rodilla es lo más frecuente. Y luego la patología de la rodilla, como suele ser imbricada con problemas patelares, con otro tipo de patología que se pueda asociar a la lesión, no todos son lesiones, todos algunos son padecimientos debido a su constitución o determinadas calidades de la estructura interna, lógicamente. Entonces, dependiendo de las calidades determinadas, son las que nos dan el tipo de patología. Yo creo que, no obstante la demanda, hay determinados deportes que dan un tipo de lesión determinada. Todo el mundo sabe que el esquí, la famosa triada esta que todo el mundo conoce como triada, no sé si sabrán en qué consiste, pero todo el mundo dice, pues tengo la triada en el fútbol también, pero más en el esquí. ¿Qué tipo de tratamiento fisioterápico puede tener este tratamiento? Una triada, por ejemplo, primero conservador, y lo que hemos hablado antes, lo que viene de base es mejor no tocarlo. Si yo veo que, llevando un tratamiento conservador, en unas primeras fases de agudo antiinflamatorio, y luego recuperar la funcionalidad de esa rodilla, veo que mi rodilla va a estar perfecta para realizar actividades normales de la vía diaria, yo diría que con un tratamiento conservador no quirúrgico nos valdría más que de sobra, incluso para hacer deporte. Antes comentábamos, entre cámaras, que el cuádrice siempre va a suplir una acción de un ligamento cruzado, por ejemplo. Roto, efectivamente. Pues vamos a potenciar ese cuádrice todo lo que podamos, y si no hay más remedio, primero porque me dedique a ello profesionalmente, o porque hay una inestabilidad de rodilla, a pesar de haber intentado fortalecer ese cuádrice, entonces sí paso por cirugía. Pero yo creo que lo importante siempre es un tratamiento muy conservador. Hombre, lo inicial debe ser siempre, como lo tuyo, no hay nada, está claro. Entonces, lógicamente, si tienes que tocarlo, porque tengas una franca limitación, en cualquier sentido. Luego, las lesiones más frecuentes en cuanto al fútbol son la rodilla y el tobillo. Esas son las más frecuentes, las que tienen más demanda, lógicamente. Por una mala calidad muscular. Yo no pude estar toda la semana trabajando, llegar al fin de semana, irme con mis amigos sin ninguna preparación física y ponerme a jugarme un partido de dos horas, con golpes, con giros, con... Eso es muy difícil de parar, porque te digo que el que es deportista nato está deseando de prepararse y si le prometen que al otro día va a andar, él lo va a aceptar de lo que se trate. Con lo cual, esas limitaciones ni las valora, ni las valora. De hecho, te digo una cuestión, a mí en la consulta me engañan que no les duele cuando yo estoy viendo que el cuadro inflamatorio permanece, y lo que produce el dolor, lógicamente, es la inflamación. Entonces, porque quieren ir a jugar cuanto antes. Yo creo que hemos tocado en general todo tipo de tratamiento, algo que se te ocurra, que haya faltado en nuestra conversación, para los televidentes que tengan interés desde el punto de vista este que hablamos, de la fisioterapia, del deporte. Yo, mi consejo, mi recomendación es que se traten, que tengan paciencia, que aguantemos los tiempos que necesitamos para una regeneración tisular, sobre todo ya sea de tendón, ya sea de músculo, ya sea de lo que sea, que después de ese tratamiento hay que hacer una reeducación al deporte, no puedo tratarme, ya no me duele, me voy a correr una maratón, hay que hacer una reeducación a ese esfuerzo, que se dejen curar, que se dejen tratar, que tengan paciencia y que practiquen un deporte adecuado a sus necesidades. Yo creo que lo has dicho, las limitaciones que tenga uno las tiene que aceptar, no tiene más remedio. Yo quería hacer cine, pero no, me aceptaron. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por haber acudido a mi llamada, y yo creo que es un tema tan interesante que había que tocarlo, por eso te he llamado, yo sabía que tú eras buen conocedor en concreto de esto, de la fisioterapia deportiva, y quería hablar contigo de estas técnicas que existían para que sacáramos de duda al personal. Pues yo encantado, y si hemos podido ayudar, pues mucho mejor. Tenemos varios temas en cartera que, si te parece, te encauzo para que vengas otro día y hablamos de otro determinado tema, siempre relacionado con esos tratamientos de fisioterapia, que son tan demandados actualmente por la sociedad. Si te parece... Yo estaría encantado de acompañarles. Pues muchas gracias por haber venido, Pablo, y quedo a tu disposición también, de lo que quieras, y ya lo sabes, tienes la puerta de tu casa abierta, cuando quieras. Gracias. 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 Música